En 2016, Perfectos Desconocidos fue la película más exitosa en Italia y en 2017 triunfó en España. ¿Qué es la comedia? Acepté hacer un remake. Yo lo veo como una celebración a una historia que ha roto frontera, que se está haciendo en 15 países. Era una licencia y un gusto que me quería dar. Perfectos Desconocidos narra una reunión de amigos y parejas quienes para salir de la rutina y probar que se conocen mutuamente, ponen sus teléfonos móviles al centro de la mesa. Cualquier mensaje o llamada que se reciba, se compartirá con todos. Es una comedia muy inteligente, oscura, real y muy actual, explica Manolo. El eslogan es todos tenemos una vida pública, otra privada y otra secreta. En este aparato que parece ser una ramificación de nuestro cuerpo y de nuestra mente, tenemos una pequeña caja negra en la que guardamos los más grandes secretos que tal vez no estaríamos dispuesto a compartir con nadie. Con Perfectos Desconocidos, Manolo debuta en el mundo de los remakes y es también la primera película producida por Cinépolis. El resultado es una cinta de humor negro con muchos toques de suspenso que tiene como protagonistas a Cecilia Suárez, Bruno Vichir, Ana Claudia Talancón, Mariana Treviño, Manuel García Rulfo, Miguel Rodarte, entre otros. La cinta se estrena el 25 de diciembre. La cinta se estrena el 25 de diciembre.